Y esto es, para que bailes mi cura, y de los lucas, para todo Veracruz, J.M. Musical. Ven y baila mi rumba cha cha cha, ven y goza mi rumba cha cha cha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba cha cha cha. Ven y baila mi rumba cha cha cha, ven y goza mi rumba cha cha cha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba cha cha cha. Y baila mi cumbia cha cha cha. Ven y baila mi rumba cha cha cha. Ven y goza mi rumba cha cha cha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba cha cha cha. Ven y baila mi rumba cha cha cha, ven y goza mi rumba cha cha cha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba cha cha cha. Como bailas mi rumba cha 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 cha, los tambores empiezan a sonar, cuando bailas mi rumba cha cha. Como bailas, como gozas, con mi rumba cha cha cha. Con mi rumba cha 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 cha. Como baila, como goza, todo mi rumba es otra cosa Como baila, como goza, con mi rumba es otra cosa Como baila, como goza, todo mi rumba Como baila, como goza, todo mi rumba es otra cosa